Hola que tal trileros, bienvenidos al canal, aquí estamos un martes más con el resumen de FUT Champions y bueno vamos a montar aquí una plantilla hoy para pasarlo bien, para echar unas risas y para sobre todo, como pondrán el título supongo en la miniatura para jugar con algunos amigos de Wayne Rooney así que esto va a ser un poco también por aprovechar algunas de las cartas que nos han tocado últimamente, vale, porque al fin y al cabo venimos aquí a FUT Champions, no a poner el equipo más meta posible sino dentro de que sean cartas con las cuales más o menos podamos competir pero para pasarlo bien, de acuerdo así que uno de los puntos importantes precisamente de todo este proceso es el de ir cambiando de cartas bueno, no repite nadie el único que se puede decir que repite genios sería Bandersar que sabéis que nos tocó en el sobre de icono medio top nos tocó Bandersar Prime entonces lo que he hecho ha sido vender a Bandersar medio que es la mejor versión de los Bandersars no sé la versión momentos que tal, pero entre el Baby y el Prime el mejor es el medio, vale, es el que más moneda vale también pero bueno, da igual, vamos a poner aquí un estilo química guante para Bandersar tampoco creo que la diferencia sea muy grande, de acuerdo así que nada, ponemos ahí, vamos a probar este fin de semana a Bandersar Prime así que este es el único que se puede decir que repite pero es una versión diferente todo el resto de la plantilla es nueva entonces, la idea del equipo es este auténtico thriller Wayne Rooney aprovechando dos cosas la primera que nos tocó de color rojo Player Pick el otro día este Tony que vamos a poner aquí ahora le cambiamos la posición y aprovechando también que nos hicimos el SBC que os lo dije que me lo iba a hacer y lo he completado de Ismail Asar a ver, esto, vamos a ser serios estos son cartas que difícilmente vamos a ver en FUT Champions o sea, va a ser complicado el único que habría opciones de que veamos es Wayne Rooney pero yo creo que ni este Tony ni tampoco Sar este fin de semana que están ya los TOTS de la Premier yo creo que es muy complicado que veamos alguno de estos dos tíos pero bueno vamos a probarles, a pasarlo bien como digo y ya está eso es lo fundamental ¿vale? ahora cambiamos ahí posición seguimos presentando el equipo atención genios esta semana no va a estar en BAPE como titular aprovechando que nos tocó duplicado intransferible el otro día en Player Pick genios vamos a volver a poner aquí a ver, es que está como extremo está como extremo creo vamos a poner aquí al trillero mayor sí el auténtico triller ahora le cambiamos la posición también por tanto ya para darnos química está clarísimo que aquí vamos a poner una línea verde con Juan Bernat que lleva mucho sin jugar con nosotros pero en su momento precisamente elegimos a Bernat en recompensa de nivel 30 para tener línea verde con Neymar ¿vale? eso por ahí y lo que vamos a hacer aprovechando que aquí hay un inglés bueno que en este caso hay un par de ingleses vamos a completar el equipo precisamente por esa idea entonces no sé con qué posición lo tengo me vais a dar un momento que lo voy a mirar Premier League Centrocampista vale aquí lo tengo lo tengo como MC Carty Jones este lo vamos a poner aquí este lo ponemos aquí vamos a poner en defensa si como había pensado yo esto si correcto como el estocolto de la Premier de Suchek voy a poner a Suchek pero lo voy a poner como central a ver que tal funciona genios vamos a poner a Suchek como central vamos a poner como otro central también a Reece James a ver que tal y como lateral por tanto pondremos a Zanetti por tema de químicas ¿vale? para que Ismael Asar tenga también ah Zanetti lo que pasa que está con roja del está con roja del vídeo del domingo que lástima genios competimos muy bien lo siento mucho competimos muy bien creo yo nos faltó un puntito en algunos partidos los dos primeros que son los dos que perdimos luego el otro lo ganamos bien 4-2 pero los dos primeros que perdimos los palmamos en la prórroga uno de ellos además en los penaltis estamos mal acostumbrados yo creo que el primero de que siempre creemos que podemos ganar lo que sea con cualquier carta y bueno hay veces que te topas un poco con esa realidad de que es difícil y que los rivales también juegan obviamente ¿vale? bueno pues entonces si tengo aquí sancionada Zambrota ahora me pienso ahora me pienso en lo que hago ¿de acuerdo? ahora me lo pienso si yo lo que tenía pensado poner aquí era completar el equipo con Engolo Kanté por tema de químicas que nos da una línea verde con Rich James ¿vale? aquí lo que hay que hacer al Pelusa es cambiar la Premier League y si lo único es lo único es el tema de Zanetti que no lo había tenido yo en cuenta entonces aquí ¿qué pondremos? vale genios pues así lo vamos a colocar es cierto que nuestros dos delanteros que van a ser Ismail Azar y Ivan Touni tienen los dos tres estrellas en pierna mala pero bueno son rápidos habrá que ir un poquito buscando esos desmarques ¿no? pondremos como MC a Neymar Sito Wayne Rooney que jugará en ese rol de box to box también creo que va a poner en ese mismo rol a Carty Jones Canté atrás aguantando y luego pues Joe Gómez Morgan James Bernat insisto en que ahora en el segundo partido quitaremos a Joe Gómez y Morgan para meter a Suchek que es la carta del touch que nos ha tocado ¿vale? para poderlo probar como central en este caso que va a ser interesante ¿vale? y luego bueno el banquillo lo completan por varios thrillers relojes Casio González y yo a Pereira y luego Luka Modric Arturo Vidal como refuerzos en el centro del campo Bailey y Mbappé como refuerzos para las posiciones de ataque este Bailey que a lo mejor le damos minutitos a ver qué tal así que nada genios como sabéis estamos 1-2 del domingo una lástima pero bueno es así o sea son cosas que pueden pasar vamos a hacer suerte bueno genios vamos a ver mira tiene el mismo Sar que nosotros y también a Wayne Rooney ah mira también tiene a Arons interesante tiene a Mbappé como MCD porque le colocará arriba le da 7 de química si no me equivoco como MCD y luego tiene pues a Darwin Machis Mikhail Balak Modric tiene a Patrick Vieira es un equipo con buenas cartas parece que no pero tiene muy buenas cartas esta plantilla vamos allá cuidado con esto chuta Tony el primero menudo latigazo le he puesto estilo química halcón a Ivan Tony para maxearle ritmo tiro y físico es un tanque este Tony es un tanque total pelotita para Tony lo veo de todas maneras un poco tronco o sea me estoy dando cuenta de que le cuesta un poquito moverse eso evidentemente es por golazo es Maylasar eso es por el estilo química quizá aunque le he puesto halcón pero no sería ninguna tontería cambiarle a motor o rematador algo que le dé mejores movimientos porque es cierto que con halcón es una bestia parda pero no sé si es el mejor estilo química para las condiciones de conexión es que si esto fuera sin lag no habría problema pero como estamos siempre con la misma película pues a lo mejor nos interesa cambiarle estilo química y que tenga un poquito más de movilidad cuidado aquí con Darwin Machís y gol genios buen gol pone arriba Neymarcito Cardi Jones de cabeza prolonga chutamos con Ruri vaya hombre en la línea de gol bien el rey Arturo la pone atrás no me lo creo gol gol de Mbappé no me lo creo genios después de todo lo que hemos fallado empata 2 mira Arturo Vidal buen balón para Mbappé vamos genios viene atrás Neymarcito se pasa de frenar dos años que lamentable esto Neymar para Ruri Ruri Neymar este es Kylian chuta Mbappé gol Mbappé vamos ahí decidiendo el partido lo hemos tenido que meter por Ismael Asar viene Mbappé y gol de Bailey este Leon Bailey en la segunda parte me ha gustado muchísimo además es turdo entonces viene muy bien porque está en el perfil de delantero centro por la izquierda bueno primer partido que nos llevamos merecidamente pero veo mucho sudor por delante este fin de semana bueno genios vamos a la siguiente partido hombre esta es una plantilla humilde Cristiano Ronaldo de Hacendado arriba por la derecha Lautaro tiene a Hernán Crespo además jugará con dos delanteros con doble delantero supongo tiene por la izquierda Kingsley Comer Alfonso Davies tiene el Totti de Kimmich que es la mejor carta de su equipo probablemente hombre esta es una plantilla que no tiene mucha cosa vamos a ver si hay suerte y lo sacamos vaya gol de cabeza genios menudo remate de cabeza vaya gol mira 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 va que golazo no ha podido hacer nada nadie Van Der Sar mira es el Totti pero esto lo ha metido desde el banquillo ahora creo que si es que ha hecho dos o tres cambios vamos a buscar a Tony por arriba que este tiene pinta que las tiene que ganar todas arriba porque este tío es un tanque absoluto fíjate con que margen la ha ganado además que la ha ganado sobradísimo vamos a ver la jugada que tal balón por dentro para Sar ahí está Tony la pone para Rooney Rooney a la olla y gol de Sar hemos tenido un poquito de suerte ahí con ese rechazo aunque la verdad es que el defensa ya había hecho mucho cortándola porque el centro era gol de Sar igualmente pero bueno por si acaso venga empatamos rápido he puesto por cierto a Kanté de central que veis que acaba de robar esa pelota y a Suche como MCD es que Suche como central lo he visto muy brusco y digo mejor pongo a Kanté cuidado aquí con Tony este tío es fuerte este tío es un tanque tumba uno golazo Tony esta carta es buena genios esta carta es buena ya digo que en algunas cosas parece que le falta un poquito eso quizás esa compostura ese control pero es un es un tanque absoluto es un tanque industrial este tío cuidado con ese triangulazo viene Cristiano y gol buen gol genio bien Suche recuperando junto con Arturo Vidal puede ser buena la serie del equipo balón arriba para Neymar viene Neymarcito la pica Ney gol Neymar vamos importante este gol bueno genios vamos allá ¿qué es esto? ¿qué es esto? tiene ahí una carta de plata supongo que será por químicas tiene algunas cartas un poquito raras aquí ¿no? tiene Arjen Robben tiene a Mikael Esien tiene a Maldini por la izquierda Bruno Pérez por la derecha pero un equipo que en fin no creo que mantenga ese plata no lo sé una plantilla que podríamos haber hecho nosotros con cartas de plata y sí pero va a cambiar va a cambiar y con Mikael Esien balón para Neymar que viene con ganas de fiesta qué bonito Ney qué bonito lo ha hecho qué golazo Neymar para empezar el partido qué golazo de Neymar que me sigue pareciendo quizá con la excepción de Cruyff el mejor MCO que he probado este año pasa que Cruyff tiene muchas cosas Cruyff es más goleador creo yo tiene mucho más gol Cruyff que Neymar pero Neymar sigue siendo un jugador imprevisible escurridizo tremendo qué lagazo ha habido ahí en ese cambio que ha sido ese cambio defensivo genios lagazo mortífero gol Mikael Esien es que es Mikael Esien además es el que tuvimos nosotros en el medio pero bueno el lagazo en el cambio defensivo inaceptable Neymar pisándola un poquito lagazo mortal que casi nos cuesta la pérdida otra para Ney chuta con la zurda Ney qué parada balón arriba Suchek de cabeza gol Suchek gol Suchek importante bien Tomás Suchek bueno ya que nos tocó el touch pues lo utilizamos pero ya digo lo pongo en el centro del campo ahora en minuto uno estoy poniendo central a Cartis Jones es por una cuestión de ritmo y de movilidad genial es que están yendo muy mal los partidos en general los estamos sacando adelante todos por ahora pero no me gusta un pelo como están yendo mucha gente este fin de semana seguramente debe ser este de la Premier los touch de la Premier creo que debe ser de los fines de semana del año que más se juega a FUT Champions balón de Neymar para Tony lápiz a Tony es bueno es bueno este tío es que es bueno o sea es que tenía pinta de que podía ser una muy buena carta pero es que lo está demostrando vamos a ver genios que tenemos aquí cuidado con esta plantilla arriba tiene a Dimitri Payet del FUT Verde y también tiene el FUT Verde de Renato Sánchez por la derecha Diata por la izquierda Neymar luego tiene Mbappé Liz Melú y atrás tiene Yuri Mario Hermoso Cannavaro Momentos Zambia y portero Ederson esto es una gran plantilla posiblemente el mejor rival que llevamos en este vídeo Rony para Cante este para Suchek la pone Osarri para Neymarsito la pone Aguoco para Sarr gol Sarr buena jugada que desequilibrio está montando ahí Neymar en la posición de MCO grande Neyney en Cartis Jones me encanté buena defensa manuales ahí viene Neymar ojo Neymar que viene con espacio que bonito el recorte de Neymar sigue Ney la pisa hacia abajo ahora hacia dentro que bonito Neymar que golazo de Neymar eso es Neymar eso es Neymar genios ese desequilibrio esa movilidad que tiene victoria rápida perfecto esa movilidad que tiene en la posición de MCO Neymar insisto Cruyff es más completo Neymar es un jugador pues más débil físicamente que quizá no tiene tanto gol pero esa jugada que acabamos de hacer ahí con Neymar eso también es ya por el tipo de cuerpo que tiene es un jugador ligero pequeñito que jugada Neymar bueno genios pues seguimos aquí en FUT Champions vosotros esto lo estáis viendo en el mismo vídeo pero yo estoy ya en domingo así que bueno estamos ahora mismo 5-2 bien porque ayer sábado empecé con 4 victorias en los 4 primeros partidos que siempre te da un poquito más de confianza teniendo en cuenta de lo que había pasado como os dije el domingo aquí los partidos del domingo en Abuelonchos bueno genios vamos allá cuidado con esta plantilla Cristiano Ronaldo de 94 Renato Sánchez Michael Owen momentos Micaeles en momentos por la izquierda de Neyne y por la derecha Buendía Mendy Blanc Colson Tavernier Porteros Michael Buah tremenda plantilla muy buen equipo vamos a ver que pasa en Tony Buah tremendo Tony que salida la pican ahí faltita penalti pero como puede ser que no pide nada ahí que es esto ponemos para Ismaila Kanté Gol Kanté merecido hombre penalti de Schmeichel creo que era dentro del área pero mínimo falta no sé si era dentro o fuera pero mínimo mínimo falta luego la parada Bocajarro contra el tiro de Sar y al final remacha Kanté que encima le acaba de dejar ahí un regalo va a ser amarilla para Kanté eso cuidado buen gol genio ha tenido paciencia ahí gol Mikael es en momentos pronto estará con nosotros también esta carta Neymar para Sar chuta Sar gol Ismaila Sar vamos gol del equipo genios buenísima concentración defensiva porque este tío es que nos quiere pillar ahí balón para Sar devuelve a Neymar bien Neymarsito sigue Ney que bonito Ney define con Rosca que parada nada gol bueno en fin bien Neymar para Tony chuta Tony gol Tony vamos merecidísimo acaba de cambiar por cierto a Michael Owen que era en todo caso la carta un poquito más original que él tenía y nos ha metido a David Neres full meta en fin bueno bueno primera parte clarísima creo que el rival ha tenido mucha suerte de marcar con dos goles o en otras palabras de irse solamente perdiendo de uno al descanso he hecho un cambio en el banquillo he metido el el foot verde y de Atal en lugar de Luka Modric uff buena pelea de Atal pase ahí a la media vuelta sin calcular ni nada es increíble muchas veces la gente genios dando pases de cualquier manera es que fijaos el gol que nos acaba de marcar aparte de que no está haciendo en el partido nada para llevar tres goles un pase a la media vuelta ahí sin mirar con la presión encima de de Bailey y le sale un pase que le genera el contraataque para empatar el partido o sea es que es que es increíble bien Neymar para Atal bien Atal bien Atal continúa aguanta la falta que el árbitro por cierto no ha pitado venga la ponemos arriba con Neymar buscamos Arturo Vidal hay que cazar esta pelota aquí con Carty Jones balón por dentro Bailey Tony gol de Tony remate un poco peste con la zurda pero gol merecidísimo vamos vamos gol madre mía genios nada nos van a pegar aquí con Cristiano nos la hemos jugado y gol podía tirar podía pasarla atrás gol de Neres vamos perdiendo bien Atal la presión Neymar cubría la línea de pase bien Bernat bien Neymarcito chuta Sar gol de Sar venga empatamos rápido era Bailey perdón sí lo hemos cambiado antes gol de Leon Bailey buen gol buen gol Bernat se le juega arriba pasa arriesgado le sale bien a Bailey balón para Neymarcito este abajo chuta Tony gol de Tony increíble genios remontamos en tres minutos buena recuperación bien Tony devuelve a Bailey chuta Bailey golazo Bailey golazo Bailey que segunda parte los últimos 15-20 minutos y que prórroga que ha hecho Bailey genios increíble revulsivo un abrazo para la gente de Santander Fútbol Club Santander un abrazo para toda la gente de Cantabria Mbappé del Piero Momentos Neymar Renato Seedorf Bailey por la derecha peligro Bailey que ya hemos visto en el partido anterior que es muy bueno Van Anjol de Rule Breakers Van Dijk Bailly en Babu portero Ederson Toch es un plantillo en este la verdad es que toda la gente ya veis que viene nosotros tenemos buen equipo pero yo creo que en todos los partidos prácticamente estamos con peor plantilla que el rival en este FUT Champions llega Wyn Rooney a pelearla perfecto Wyn Rooney se le queda un poquito atrás Neymar sigue Neymar que bonito Neymar uff nos van a pillar ahí sacamos a Van Der Sar viene Edwin viene Neymar el otro por dentro para Sar viene Sar recortando Neymarcito por dentro Neymar para Sar que bonito que generoso gol de Ismael a Sar viene el equipo buen inicio vamos vamos Marquez Sar puede ser buena viene Ismael a Sar atrás para Rooney buena jugada Toni para Rooney de nuevo Chuta Wyn Rooney parada me encanté menuda escoba canté de oro normal genio sigue siendo totalmente aprovechable es increíble balón para Sar gol de Sar me movía el portero no lo sabía esto ha sido de casualidad simplemente veo que estaba posicionando al portero y por eso le hemos marcado el gol en el primer palo porque lo estaba moviendo pero yo no lo sabía que lo iba a mover así que bueno Toni para Canté Canté busca Neymarcito recorta Ney sigue Neymar bonito Neymar balón arriba ahora que bien lo ha hecho Neymar que bien Neymar gol de Toni buena genios buena buenísimo partido este creo que el mejor partido hasta ahora en el fin de semana por nuestra parte muy bien el equipo también le vamos pillando el puntito algunas cartas obviamente y simplemente bueno empezamos muy bien el partido aquí la verdad es que hemos hecho una muy buena primera parte así que nos ponemos 7-2 bueno familia vamos allá Neymar Bulaya cuidado se ha hecho el SBC de Bulaya por la derecha Diata peligro Payet Canté Luis Hernández Mukiele Fofana que Ricardo Portero Lloril la defensa stop la delantera tiene Neymar Diata Luis Hernández y el centro del campo es original pero no son cartas tan habituales tiene el Canté normal como el nuestro vamos a ver qué pasa qué ha pasado ahí qué ha pasado ahí pero genios pero qué jugadas son estas qué jugadas son estas dos o tres rebotes ahí para terminar remachando a bocajarro qué es esto es increíble lo de este juego me van a pillar bien Sara aguantando la tarascada bien comenzar Neymar y gol me ha intentado tirar la patada le voy a pedir hasta disculpas y todo pero bueno estamos palmando de manera injusta igualmente hay que amargar otro es increíble que no hayamos recuperado esa pelota genios que es que esto vamos otro rebote de ahí bueno tres tiros tres goles dos de ellos de rebote lamentable incluido este último vamos a arriesgar a ver qué podemos hacer en la jugada Neymar a tal con la zurda cinco estrellas gol de tal vamos este es el revulsivo que hemos metido para el domingo en lugar de Modric a tal es una carta mucho más ofensiva Modric es más completo más control a tal es mucho más eléctrico en su check no me la quedo pero recupera Arturo balón arriba viene Bailey chuta Bailey no me lo puedo creer vamos a ver esta jugada qué tal buscamos al rey Arturo este la pone arriba para Bailey la deja para tal de primeras balón por dentro Tony con rosquita no me lo puedo creer al palo Tony y su propio rechace a la cabeza se va afuera la montemos en la olla con Neymar balón arriba rival que está totalmente atrás Arturo Vidal a tal esta carta es buena devolvemos a tal chuta tal con la zurda se nos pone a palmar tiempo es increíble sí, sí, sí palmando tiempo pero tal cual genios o sea rival super mediocre muchísima suerte en el partido cuidado que viene cuidado que viene Neymar falta que pita el árbitro la ha pitado la ha pitado la ha pitado la metemos en la olla desde aquí a ver lo que pasa ¿no? nada muy bajito el centro Cartillon recupera pero se acabó lamentable este partido lamentable este partido genios favoreciendo mira este gol por ejemplo otro rebote ahí es que realmente no hay mucho más que decir la verdad pero lamentable partido bueno genios vamos allá el dios Alex Teles pero entonces pon a Teles genio no me pongas a Mendy claro si yo mi nombre del equipo fuera el dios Alex Teles pues pongo a Teles bueno entonces Neymar Bronf, Hernández Rashford de color rojo Mbappé, Cristiano Carty, Jones Mendy, Kerrer Golson, Tavernier reportero Sergio Rico que doy por hecho que lo cambiará en el minuto uno gol Cristiano vamos allá y otro de Cristiano 0-2 genios se complica hemos empezado muy muy bien el partido pero nos marca dos seguidos esto ahora se pone bastante cuesta arriba hay que seguir Zanetti buena pelea Alón para Tony este para Neymar gol Neymar vamos venga va vaya falta genios bien Suchek Alón para Tony Tony arriba para Sar lo ha visto viene viene Sar viene Sar la pica Sar bonita Sar empate vamos genios empate a dos merecido bien van a la pica скорее de hacer bien posicionado bien en gol en gol Neymar para Tony Tony atrás para Neymarsito gol Neymar vamos remontamos el partido genios Neymar para Bailey, buenísima jugada La pica Bailey, qué bonito Bailey Golazo Bailey, que como revulsivo desde el banquillo Es implacable Bueno, Genos, encima se desconecta, ¿sabes qué? En fin, bueno, no voy a decir nada más Vamos allá, Trilleros ¿Qué tenemos aquí? Pogba Road to the Final Mbappé, Drogba Neymar, Marcos Llorente por la derecha Iñaki Williams, jugará con un 4-2-3-1 Y Marcos Llorente y Pogba doble pivote Sí De atrás tiene Yuri, Jordi Alba, Varane, Dest, Portero, Ter Stegen Vale, buen equipo, aunque hemos jugado contra rivales mucho mejores en lo que, en plantilla me refiero Contra plantillas mucho más difíciles en este FUT Champions ya Fue una presión de Bailey Ahora presión de todo el equipo en general Cuidado con esto Uf, se puede complicar Bien ganado Arturo Vidal Bien Suchek Chuta Bailey Suchek Y gol Hemos apretado mucho ahí el, yo creo que se ha confiado en la salida de la pelota Cuidado con esta jugada, Genios Centrito Y gol de Iñaki Williams Gol de Iñaki Williams Bueno, la verdad es que nuestro gol había sido de rebote Y en Tony, buen desmarque Para el portero Golazo Tony Bien Tony Qué gol de Tony, Genios Uf Gol, vamos Fusilamiento total ahí al portero Vaya lagazo, Genios Vaya lagazo En el pase a Tony Nada, si es que así ¿Qué? Así que hacemos Gol lamentable, Genios Es que Habéis visto lo que ha tardado en cambiarme De Rich James a Jordi Alba O sea, Jordi Alba Jordi Alba lo tiene él Ya no sé ni lo que digo A ver Nat Ojos de desmarque Bien Rich James Va a estar el equipo muy cansado Esto se va a acabar ya Bien Arturo Vidal Puede ser la última Balón de Tony Este para Neymarcito Bailey Viene Atal Que ha sido el revolucionario en todos estos partidos Recorta por dentro Atal La pone para Bailey Chuta Bailey Gol de Bailey Vamos Qué partido más difícil este, Genios Qué partido más difícil Pero otro partido Que tendríamos que haber cerrado los 90 minutos No lo hemos hecho Y aquí una jugada final Mágica de De Bailey Y de Atal Sobre todo Que está siendo el El gran revulsivo, Genios Atal del fútbol de Maccabi de Levanta Un saludo, Genio Buen nombre de equipo Diabí por la izquierda Por la derecha Rafinha de What If Que no llegó a subir esa carta nunca Podría haberse puesto un 89 Mbappé Hugo Sánchez Como MCO Por la izquierda tiene a Pogba Casemiro Davis Álava Cuidado con ese Álava Mario Hermoso Bueno, es un equipo interesante Tiene cartas originales A ver qué podemos hacer Buen gol de Hugo Sánchez Ha sido, ¿no? Buen gol de Hugo Sánchez Venga A ver si tocamos la pelota Que desde que ha empezado el partido Los cinco primeros minutos No la hemos tocado ni una vez Bien, Rooney recuperando Bien, Kanté Neymar para Sar Chuta, Sar Esas paradas son las que no me creo Genios En fin Zanetti Puede ser buena esta Desmarque de Tony Vamos Tony Mete cuerpo Que viene el cuerpo a cuerpo La pica Tony Magnífico Tony Ese cuerpo a cuerpo ¿Vos he visto cómo ha metido cuerpo ahí Para que no le Desequilibrasen? Ese es el fuerte de esta carta Obviamente Físico y potencia Por arriba Bueno, arriba para Rooney La caza Kanté Balón para Suche Que esté para Tony Buen desmarque de Tony La pisa por dentro Tony Qué buena la jugada de Tony La pone atrás Sar Y gol de Sar Gran jugada Tony Que luego aparte Además de lo que acabamos de decir De la fuerza física Y todo el tema Bien por arriba Pero luego es una carta Que para lo grande que es Tiene un O sea, una movilidad Que está muy muy bien Genios Es una carta que se mueve muy bien Para lo grande que es el jugador Buen balón de Bernat arriba Ha visto perfectamente a Win Rooney Puede ser buena Viene Tony Te veo Tony Tony por arriba Qué cabezazo Qué gol de Tony Bueno, por lo que estamos diciendo Ni más ni menos Hemos visto Las características De este Tony En los tres goles Uno por fuerza física Otro que ha sido este Por juego aéreo Y la movilidad que tiene En el segundo Para Para generar esa ventaja En la línea de fondo Rune ha visto perfecto A Zanetti Bien Javier Zanetti La toca Zanetti Otra para Zanetti Qué jugada de Zanetti La pone atrás Canté para Tony Este para Neymar Recorta Ney Implacable Neymar Golazo Vamos 1-4 Bueno, pues buen partido Al final La verdad es que hemos estado Muy finos De cara a portería Vamos allá Genios Estamos ahora mismo 10-3 Con esta victoria Creo que lo voy a dejar Me noto un poco Sí, me noto un poquillo Saturado ya Llevamos varios partidos Creo que llegamos Ahora en domingo 6, ¿no? Creo que llevamos 6 Empezábamos 5-2 Sí, vamos 5-1 En domingo ¿Vale? O sea, en total Con este equipo En este resumen Por así decirlo Vamos 9-1 Que está muy bien Teniendo en cuenta Lo que digo Que la plantilla Es la que es, ¿no? Así que yo creo Que lo voy a dejar aquí Descanso unas horas Y luego ya mañana Terminaré Yo voy a intentar Llegar mínimo Hasta oro 3 Bueno, mínimo Quiero llegar hasta oro 3 Más de eso No creo que Oro 3 son buenas recompensas O sea, oro 3 Tened en cuenta Que por ejemplo Los sobres de oro 3 Me gustan más Que los sobres de oro 2 Porque tienes un sobre De 50k Que es un sobre De jugadores Y dos megasobres Es cierto que los dos Megasobres en oro 2 Son únicos Pero a cambio del sobre De 50k Te dan un sobre De 25.000 De estos que son malísimos ¿Vale? Entonces lo que son sobres Son mejores Los de oro 3 Creo yo Pero claro Lo bueno de oro 2 Son los player picks Que es uno de cuatro Y además que es Premier O bueno La liga gorda Ahora en el periodo De los tots Garantizado en oro 2 Pero bueno Oro 3 está muy bien también La semana pasada Nos tocó por ejemplo Este Tony Que ha sido gran protagonista Así que Muy contento La verdad que muy contento Me ha gustado Tony mucho Me ha gustado mucho Tony Tiene sus carencias En la carta También las tiene Por ejemplo En pase no es un jugador Muy allá De hecho fallan muchísimos pases Muchos ni los habréis visto En el resumen Pero me he puesto Vamos Me he puesto encendido Con Tony De algunos de los pases Que ha fallado Sar ha cumplido Aunque me ha gustado mucho más En la segunda parte Meter a Bailey Este Bailey es muy bueno Genios Este Bailey es muy bueno Mucho mejor que Sar Si si Esta carta es muy buena Y luego a Tal Que lo he metido en domingo Como revulsivo Y es un espectáculo Lo de este tío ¿Vale? Así muy contento Con la plantilla Suchek me ha parecido Muy bueno Pero como MCD Como central Que lo he intentado Al principio de FUT Champions No Ayer tuve que cambiar Es que empecé el FUT Champions Con el de central Y tuve que cambiar Porque no Entonces terminaba Poniendo de central A Carty Jones Pero como MCD Este tío Es un Troncazo tremendo Troncazo digo En el buen sentido O sea que el tío Por ahí no pasa a nadie Es un muro Este Suchek Muy bueno como MCD Y ya está Pues lo hemos pasado genial ¿No? Van der Sar también No he notado la diferencia O sea que hemos ganado ahí Las 400k Por las que vendí A Van der Sar Medio Y ya está Genios Pues lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y que os haya ido muy bien Este FUT Champions De sudor máximo Nos vemos aquí mañana Un abrazo Cuidado Gracias por estar ahí Hasta luego